Y en una entrevista más para Parlante.cl, el día de hoy tenemos la posibilidad de conversar con Víctor Raffo, guitarrista del grupo argentino Los Cafres. Víctor, en primera instancia saludarte, agradecer tu tiempo, y preguntarte simplemente para partir, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo has estado? Sabemos que estás en España ahora. Hola, ¿cómo estás? Bien, acá desde Madrid. Estamos en plena gira, empezamos hace una semana más o menos, con unos shows en Colombia, y de Bogotá directamente nos fuimos a Berlín. En Berlín tocamos por primera vez en Alemania, y bueno, vinimos para aquí a Madrid, anoche tocamos en La Riviera, una sala muy grande con entradas agotadas, y la verdad, un excelente show, un lindo reencuentro con la comunidad latina aquí en la capital de España. Buenísimo. Por lo que sabemos, y como bien indicaba tú, Víctor, han estado girando por Europa y también por Estados Unidos. Cuéntame un poco cómo han visto la recepción del público. Bueno, la verdad, fue una gira muy agradable la de Estados Unidos, la mejor que recuerde, por las convocatorias, por los lugares donde tocamos, la cantidad de shows, y bueno, la verdad, la banda está sonando muy bien, hemos vuelto con todo, y fue así como una gira de reencuentro, tanto aquella de Estados Unidos como esta de Europa, porque es nuestro retorno a estos países después del problema del coronavirus, y del problema de salud que tuvo nuestro cantante, que hizo que nos tuviéramos que mantener alejados de los escenarios un año más. Así que fue, el aislamiento prácticamente perduró para los cafres tres años. Así que muy bien. Buenísimo. Hablemos un poquito, al hablar de los cafres, obviamente nosotros de alguna forma de inmediato los asociamos a una banda con muchos años de trayectoria, ya son más de treinta. Cuéntame un poquito sobre aquello, cómo ven ustedes el paso del tiempo, cómo ven, no sé, ¿han cambiado mucho sus procesos desde cuando partieron hasta el día de hoy, cambian mucho su forma de trabajar, o han seguido siempre una misma línea, llamémosle así? No, bueno, la banda ha tenido desde su nacimiento un concepto musical al que se ha aferrado, a pesar de todo lo que ha pasado en la música y en la tecnología, a lo largo de estas tres décadas y media, desde aquel primer show en 1987. Realmente es la identidad de la banda, y a pesar de todas las cosas que han ocurrido, no nos hemos movido de ahí y consideramos que ha sido la mejor decisión que hemos podido tomar. El concepto no ha variado. ¿Cómo, Víctor, ustedes, porque de alguna forma al hablar de una banda que lleva tantos años, vivieron de alguna forma todo lo que fue el proceso de, llamémoslo así, la transformación de alguna forma de la difusión análoga a todo lo que se hace ahora a través de internet, de redes sociales, etcétera? ¿Cómo ustedes vivieron todo ese proceso? Bueno, la verdad, lo vivimos con mucha atención, viendo qué ocurría, cómo todo cambiaba, y bueno, la verdad, la hiperconectividad y esta globalización absoluta que te permite en las redes sociales y las plataformas digitales de música hizo que, bueno, como todos los artistas, te escucharan donde antes no te escuchaban, te conocieran donde antes no te conocieran, entonces, bueno, se abrieran puertas que parecían inverosímiles, ¿no? Así que, bueno, fue todo un cambio muy radical, ¿no? Si bien fue paulatino, desde aquellos primeros shows en los que vendíamos los cassettes con las primeras grabaciones rudimentarias, a la actualidad en la que se lanza una canción en una plataforma digital y todo el mundo, en todo el planeta, la pueden escuchar, ha cambiado, es algo completamente distinto. ¿Ustedes han visto, en cuanto a su audiencia, al público que los sigue, un cambio generacional? De alguna forma, los que los seguían al principio, ahora tal vez van con su hijo a su show, o hay gente más joven, la que los sigue ahora, ¿cómo han visto ustedes ese proceso? Bueno, la verdad es una banda que, al tener 3Ds casi media existencia, hace que haya fans que ya sean prácticamente de una tercera generación, en algunos casos. Y bueno, el cambio generacional, no se percibe, sino lo que nosotros observamos es que, por ejemplo, en los festivales, los mega festivales, como hace una semana en el Festival Cordillera de Bogotá, el público era muy joven, y muy fanático, y muy joven, menor de, digamos, menor de 30, menor de 25, pero, por ejemplo, en la gira por los Estados Unidos, era, el 70% del público era mayor de 30, y, en muchos casos, veíamos gente mayor de 60. Así que había para todos los gustos. Y todos conviven, ¿no? Sí, obvio. Todos conviven, es algo muy propio del reggae. Eso, me gustaría que hablásemos un poquito del reggae, o de alguna forma, al hablar de los cafres, obviamente, de inmediato a uno, se le viene a la mente este estilo de música. ¿Cómo ven ustedes el estado del reggae, en particular, en Sudamérica? Bueno, la verdad, el reggae que nos gusta a nosotros es el roots, con todas sus peculiaridades, ¿no? Han florecido géneros y subgéneros dentro del reggae, ¿no? en las últimas tres décadas, y, bueno, algunas cosas nos gustan, otras no. Algunas cosas, particularmente a mí, se me hacen muy difíciles de escuchar. Primos lejanos del reggae, por llamarlo de alguna manera. Pero, bueno, las nuevas generaciones, al tener acceso a nuevas tecnologías, les permiten hacer nuevas nuevas músicas con distintas características, y, bueno, pero, pero siempre aparece alguna que otra banda, banda de reggae roots, la, la, este, gente joven que, que nos habla de que, de alguna forma, somos sus referentes. Listo, cuéntame un poquito ahora, al revisar de alguna forma la red de streaming, obviamente, donde se lanza la música, al día de hoy. El último sencillo que vemos de ustedes es Acto Salvaje, me gustaría saber con respecto al tema creativo, si es que están creando nueva música, si es que hay algún lanzamiento en mente, cuéntame un poquito con respecto a eso. Bueno, esta banda tiene la particularidad de que tiene dos compositores, que no paran de componer, ¿no? Que son Guillermo Bonetto y Claudio Iliobre. Están todo el tiempo componiendo, todo el tiempo creando, y, y bueno, cada, cada vez que, que hay un nuevo disco, traen montones de temas, y ahí empieza, la, la, la elección. antes de fin de año va a haber material nuevo para escuchar de los cafres, y seguramente el año que viene un disco entero, un disco nuevo de canciones nuevas. Buenísimo. Me gustaría, un poco ahora, de alguna forma, que cambiásemos un poco el tema, y hablásemos sobre, de alguna forma, las crisis sociales que se están viviendo en toda Sudamérica, y en particular en su país. Cuéntame un poco cómo lo ven desde su vereda. Bueno, yo te puedo hablar de mi vereda, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Lamentablemente, nuestro país, Argentina, está atravesando un, un momento muy, muy, muy delicado, muy particular, eh, las elecciones primarias, este, nos sorprendieron en Estados Unidos, este, nos encontraron en Estados Unidos de gira, y, y realmente el resultado sorprendió, ¿no? Realmente que un candidato de, de extrema derecha, eh, que, que no tiene partido, político, no tiene cuadros, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene gente con la que formar gobierno, cancel el 30% de los votos, realmente fue una, una sorpresa que, que sorprendió a, 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 a todo el mundo, a todo el arco político, ¿no? algunas cosas que habrían, que habrían pasado en el país, estando nosotros fuera de, Estados Unidos, eh, aparentemente en los últimos días, eh, habrían incidido, eh, en, en ese vuelco hacia la figura de este candidato de extrema derecha, eh, pero realmente fue algo que nos, nos sorprendió mucho, y estamos muy intrigados con respecto a, a qué va a ocurrir, ¿no? en las elecciones presidenciales, porque, seguramente, va a haber un balotage, y hay tres candidatos que, que van a entrar, y, eh, que, que llegan con posibilidades, pero, es difícil, eh, cuál, ver cuál de los dos serán, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, con todo esto. Perfecto, sí, perfecto, listo. Volvamos ya directamente a la música, y hablemos un poquito de, de su relación con el público chileno, ustedes de alguna forma son una banda, y vienen de alguna forma acá, a cierto tiempo a nuestro país, yo he tenido la posibilidad de verlos, y hay una relación, bien cercana con el público, ¿cómo lo ven ustedes? Es una relación muy afectuosa, es muy cálido, el público chileno con nosotros, la verdad, siempre nos, nos recibieron, con los brazos abiertos, eh, y la verdad es, nos hacen sentir muy cómodos en su país, la verdad, el país nos gusta mucho, nos gusta, nos gusta mucho, y entonces nos sentimos muy cómodos, estamos acostumbrados, ir a Chile, movernos dentro del país, y la verdad, este, y eso tiene que ver, ¿no?, con, 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 como el público allí nos abrió, la puerta de su casa, ¿no?, este, es una, la verdad, es una relación muy afectuosa, porque, sentimos mucho, mucho afecto, mucho cariño de su parte, que se nota en los shows, ¿no?, más que nada, no son, además de, bueno, en bambalinas, en las calles, en las redes sociales, y bueno, todo eso confluye, en esas fiestas, que son, los shows de los cafres en Chile. Hablemos directamente ya, de los shows que van a realizar en octubre, en nuestro país, van a presentarse el 13 de octubre, en Concepción, en Espacio Marina, y el 14 en el Teatro Coliseo en Santiago. Cuéntame un poquito, Víctor, ¿con qué nos vamos a encontrar esos días en sus presentaciones? Bueno, como siempre, con un repaso de, de toda la trayectoria de los cafres, y con el mismo show que estuvimos haciendo en Estados Unidos, y ahora estamos haciendo en Europa. Muchos temas nuevos, pero también un repaso por toda la carrera de la banda, con toda, con todo, de todos sus discos y toda su historia. Perfecto. Hablemos ahora un poquito de, no sé, qué se viene para los cafés, llámese lo que queda de este año, ya, 2024. Algo me comentabas del nuevo lanzamiento del disco, de que todavía están en gira, pero, desarrollemos, cuéntame un poquito más sobre lo que se viene para ustedes. Bueno, cuando volvemos de esta gira, bueno, ahora estamos en Madrid, mañana tocamos en Valencia, pasado en Barcelona, con entradas agotadas, y luego nos vamos a las Islas Británicas, vamos a tocar en Dublin, y finalmente en Londres, y ahí sí, volvemos al emisorio, al emisorio sur, vamos a estar unos días en Buenos Aires, reencontrándonos con nuestras familias, y nos vamos a Chile, y después de Chile, vamos a tocar, tenemos dos funciones, en uno de los teatros más importantes de Buenos Aires, una ya se agotaron las entradas, y después, en la última gira del año, volvemos a México, a mediados de noviembre, vamos a estar dos semanas allá, y previamente vamos a hacer un show en San Juan de Puerto Rico, luego vamos a presentarnos en Ecuador, en Guayaquil, tal vez en alguna otra ciudad, y bueno, seguramente estaremos cerrando el año en Buenos Aires, y lo que es en el interior de la Argentina, vamos a tocar también, en diciembre, y bueno, la intención de la banda es, para el año 2024, abrir nuevos caminos, en nuevos continentes, nos gustaría, pero bueno, obviamente vamos a volver a Europa, vamos a volver a Estados Unidos, vamos a volver a México, pero, tenemos ganas de girar alrededor del mundo, propiamente dicho.